Hola angelitos, bienvenidos a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a revisar hoy es el sí o no de la semana de la semana del 11 al 17 de febrero concéntrate un ratito en tu pregunta mientras que yo mezclo las cartas y las voy sirviendo encima de la mesa y una vez que tengas bien clarificada esa pregunta que se responde por un sí y por un no es más, puedes poner una pregunta aquí, una pregunta para la piedra amatista para el cuarzo rosa o para la piedra lápiz lazuli podrías poner tres preguntas y vamos a estarlas respondiendo ahora mismo como siempre me puedes dar like desde ahora a este vídeo si te gusta este tipo de vídeos para que yo los sepa y pueda seguir haciéndolos así es que una vez que tengas tu pregunta o tus preguntas bien escogidas escoge tu piedra o escoge una piedra por cada una de las preguntas que te has planteado y vamos a ver justamente que está pasando con esos temas así es que voy a empezar con la piedra del cuarzo rosa si necesitas más tiempo lógicamente pon pausa a este vídeo que yo empiezo así es que para mis angelitos que han escogido el cuarzo rosa la respuesta a tu pregunta es un sí, es un no vamos a ver cuál es la respuesta a tu pregunta vale, la respuesta a tu pregunta es un sí parece que sales adelante de ciertas dificultades que van a venir de ciertas dificultades que van a acontecer y les vas a poder dar vuelta, las vas a poder superar las vas a poder, vamos a decir, arreglar de tal forma que tienes un sí, es como que hay un sueño que se te hace realidad vale, así es que yo me quedo tan contenta con esta respuesta es un sí, todo sale a tu favor vale sobre todo en temas del amor no te estés comiendo la cabeza porque aquí me representan comeduras de cabeza tal vez es como el término de una relación pero que va a volver a empezar como quien dice, vale venga, vámonos a ver que tienen las cartas para este cuarzo amatista es el que me ha llamado tu respuesta, angelito mío a esta pregunta que has hecho es un sí, es un no a ver, angelito mío la respuesta a tu pregunta es un no este tema por el momento está bloqueado me dicen las cartas que es una cuestión de karma que Dios te quiere enviar prácticamente otra cosa mejor, otra cosa para tu felicidad este tema, sobre todo si fuese un tema de amor queda sanjado con esta persona aunque tú te quedes como diciendo y ahora que va a venir y ahora que va a pasar es que muy pronto va a venir eso que tú ansías pero en este caso ahora mismo esto es un no vale venga vámonos a ver ahora entonces piedra, lápiz, lázuli es un sí, es un no la respuesta a tu pregunta angelito mío es un sí es un no a ver angelito este es un sí pero hace falta mucho trabajo hace falta esforzarse hace falta tal vez llegar a algún tipo de acuerdo cosa que parece ser que no la quieres tanto o transigir con alguien cosa que parece que no es tu fuerte o lo que tú quisieras vas a tener un éxito como una montaña pero hay que hacer un trabajo de tu parte si fuese por ejemplo algún tipo de documentación o algo similar hay que hacer mucho trabajo para llegar a eso si fuese el caso de una relación tienes que trabajártelo más y comerte el orgullo es un poco lo que me están diciendo las cartas vale o sea vas a tener un sí y es un sí ya te digo rotundo como una montaña porque tienes la carta del sol la carta de los enamorados que me dice que vamos a llegar a un acuerdo pero hay mucho trabajo hay un comerse el orgullo hay un esfuerzo que se te ve realizando en las cartas vale angelito como siempre angelito déjame tu like coméntame cualquier cosa justo aquí abajo nos vemos muy pronto adiós vamos a ver vamos a ver